Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Desde que llegaste a mi vida Cambiaste a mi vida Cambiaste mi mundo Cambiaste mi alma en tan solo un segundo La que alumbra mis noches Y de luz a mi vida Y de luz a mis días Un amor infinito Como el tuyo y el mío Me enamoré de tus labios Me enamoré de tus labios De tu tierna sonrisa tan dulce Si tú será tan bella y divina No hago más que pensar en ti No sé qué haría sin tu amor Mi mundo eres tú La mujer que soñé Llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol Que alumbra mi ser Doy gracias al cielo Porque te encontré Mi mundo eres tú La mujer que soñé Llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol Que alumbra mi ser Doy gracias al cielo Porque te encontré Me enamoré de tus labios De tu tierna sonrisa tan dulce y sincera Tan bella y divina No hago más que pensar en ti No sé qué haría sin tu amor Mi mundo eres tú La mujer que soñé